En clase de buenas noches, trabajando pues, continuando con las clases de xilófono, especialmente pues de percusión, pero en este caso xilófono, hoy vamos a trabajar en un ejercicio por terceras con las caras de do mayor, lo que venimos haciendo con todos los instrumentos de la escuela. Listo, vamos a hacer un repasito de las caras de do mayor que acabamos en la clase anterior, do, do, empieza desde donde están las placas agrupadas, las placas de arriba agrupadas ya do, listo, ahí es do, recordemos do, escalado mayor, dos octavos, Esta es la escala de do mayor en el xilófono, hoy vamos a trabajar ejercicio por terceras para agilizar las manos y empezar a, para poder hacer las melodías más fáciles, cierto, entonces vamos a agilizar las manos, por terceras, do, mi, re, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, la, do, si, re, o se, si, la, si, do, si, la, do, si, la, si, la, das, si, la, do, si, la, si, la, do... con otro bien por favor sol, mi, fa, re, do, mi, do, re, se, do... Listo, otra vez lento De mi, de fa, de sol, pa la, sol se, la go, si re, go Nosotros vemos desde la novena, desde reci Re, si, do la, si sol, la fa, sol mi, pat re, di do, re se, do Listo, ahora vamos a hacer este tempo y haremos cochear Envolvemos Una vez Envolvemos Vamos a hacer este tempo y haremos cochear Listo Envolvemos Envolvemos Gracias Envolvemos